Pensaba en estos tiempos de comprensiones y desencantos Y en tantas buenas razones para soñar sin desvallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años Que son buenos amores que recordaron a la nación Y recuerdo en memoria que en los tiempos de querido Ella era una ruiz de bozos y quedaba casi en su escuela Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito Tenía sus ojos bonitos y hablaba muy temporales Cariño me da en inglés, que bonito se ve Cariño me da en inglés, que me dice yo no sé Cariño me da en inglés, que bonito se ve Cariño me da en inglés, que me dice yo no sé Cariño me da en inglés, que bonito se ve Y después en el examen lo ponía todo en inglés Cariño me da en inglés, que bonito se ve Cariño me da en inglés, que me dice yo no sé Cariño me da en inglés, que bonito se ve Cariño me da en inglés, que me dice yo no sé Esa guitarra parece... Esa guitarra parece... Esa guitarra parece... Cariño me da en inglés, que bonito se ve Cariño me da en inglés, que bonito se ve El bella que ya no ve, mirala, mirala que linda es, linda es, linda es y se ve, se ve, se ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene, ay, llego yo, llego yo, ay, bájame, ay, bájame Amor es como goza, como goza, es goza con el bebé, con el bebé, el bebé africano, eh, mirala, mirala que linda es, linda es, linda es y se ve, se ve, se ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene, ay, llego yo, Ay, vamos a ver, como goza, con el bebé, no me atrejude, cuando me voy, si a mí me sigue gustando todo donde soy, que me perdones y yo me quejo, pero me sigo buscando como lo que hasta lejos, soy pacífico, soy caribe, y en Santa Marta juego vivo con el bebé, quiero gritarlo, lo voy a hacer, viva pa' lejos, viva otro bebé Ay, digo yo, ay, bájame, ay, bájame, como goza, con el bebé, cuando me voy a imaginar, con el bebé, ¡Muy buenas noches!